¿Qué tal? Aquí está una lección del tema Mi huella, como la interpreta Cándido Corral y su huella no tenía para el saxofón alto, está en el tono de La mayor, es la escala que tiene tres sostenidos, vamos a tener Fa sostenido Do sostenido y también Sol sostenido que es en armónico de La del Món, Sol sostenido aquí nada más la escala son aquí Esa es la escala y el tema comienza con el acordeón, entonces el acordeón entra con y luego ya sigue el saxofón con esta parte Entonces en Si la parte real de la melodía nada más sería Y luego ya el otro es el adorno Empieza aquí en Si y luego es Si, Re Sol, 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 Sol Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Fa Mi, Fa, Si, Mi, Re, Do Estamos alterando ahí al principio entre Do natural y Do sostenido Son tres veces así Sol, 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 Sol Después de eso tenemos Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Fa Si, Mi, Re, Do Esa es toda la melodía Lo que va a ser un poquito más difícil con ese tema pues es obviamente subirlo a esa velocidad a la que la están tocando en la grabación Lo más importante es tocar primero las notas tal y como deben de ir aunque lo toques bien lento así o más lento aún que te salgan todas las notas tal y como deben de ser que tus dedos se acostumbren a dónde deben de caer y a qué tiempo y luego ya una vez que tengas todas las notas como deben de ser puede subirle la velocidad gradualmente y como puedes ver ahí pues también si la tratamos de tocar así nada más despacio y luego subirle ya el paso que está en la grabación se nos va a hacer un poco más difícil entonces esa es toda la melodía Después de que tocamos Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa vamos a brincar hasta este Si Si, Mi, Re, Do y luego el adorno que tenemos después de esto empieza así Do, Mi, Re, Mi, Do, La, Mi, La Do, Mi, Re, Mi, Do, La, Mi, La Después de que tocamos ese La la segunda parte que vamos a tocar vamos a brincar este Mi con la llave de octava Es mi, fa, sol Sol, sol, fa, mi Re, do, si, re Esa sería la segunda parte En cuanto al adorno Las primeras dos partes juntas serían Do, mi, re, mi, do, la, mi, la Mi, fa, sol, 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 fa, mi Re, do, si, re La última parte vamos a tocar La, sol, si, la, do, si, re, do, la La, sol, si, la, do, si, re, do, la Eso es como le veía todo pegado Ahora junto con la melodía será entonces Hay que practicarlo bien lento para que nos salga bien Ese es el adorno número uno Así como lo puse en la partitura Si la ocupas aquí está disponible también Y es el adorno que vamos a estar escuchando Después de los versos de igual manera Con la diferencia que después del segundo verso Vamos a estar tocando Todo ese adorno El adorno Y luego inmediatamente después de eso Esa línea de preparación al escribillo que es Entonces esto del adorno es Do Do, mi, re, mi, do, la, mi, la Mi, fa Perdón Mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do, si, re La, sol, si, la, do, si, re, do, la Una vez que caemos en ese la Que es el final del adorno Después de este la Vamos a brincar inmediatamente a este mi Y ese es el adorno de preparación Mi, la, si, do, la Fa Fa, mi Fa, fa, natural, mi Ah, perdón Y así es como Como tocamos ese adorno Después del segundo verso Ya como preparación al escribillo Durante el escribillo No lleva nada El El saxofón Después del escribillo Vamos a regresar Otra vez hasta el principio De la melodía Incluida la parte del acordeón Fa, ra, fa Fa, ra, 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 ra Luego la La melodía con el sax Verso 1 Otra vez Adorno 1 Nuevamente Verso 2 Otra vez El adorno número 1 Junto con el Adorno de preparación Todo el escribillo Y ya como final Nada más vamos a tener Es como empezar el adorno Do, mi, re, mi, do, la, mi, la Do, mi, re, mi, do, la, mi, la Y al último vamos a brincar de este la en la parte media del saxofón Al la agudo y tocar La, si, do, do, do Primer do es natural La, si, do, do, do Ya todo junto sería entonces Y eso es todo lo que lleva a la canción Entonces, como te decía anteriormente Hay que ponerle, hay que ponerle mucha atención Para sacar las notas tal y como deben de ir al principio Una vez que ya tenga las notas Empezar a subirle la velocidad muy gradualmente Hasta que llegues al punto como está en la grabación E incluso un poquito más rápido Para que ya cuando la toques al paso que es No tengas, no tengas ningún problema Mucha suerte con esto La escala no está tan difícil Otra vez la velocidad es la parte principal Lo que va a ser un poquito más Más difícil dominar en esto Pero ahí lo tienes Mucha suerte y aquí estamos a la orden Para cualquier otra lección Hasta pronto